El segundo reto fue aprender a administrar mi tiempo, o sea, saber que cada minuto es valioso. Ya yo tenía el control de siestas de las rutinas de la niña, en esas horas yo no me iba a poner a ver Instagram, el celular, a saber qué está haciendo el otro, sino que en esas horas yo tenía que enfocarme en ser productiva y en trabajar en el proyecto profesional o en el emprendimiento que yo tenía en ese momento.